¡Suscríbete! No, que alto. ¡Ruso! ¿A qué te dedicas, amigo? Es un poco callado, ¿no? ¿Y a ti qué te trajo, Arrus? Ocho años estuve casada con él. ¡Yo vendo zapatos! Zapatos de mujer, ¿por qué? Zapatos Sanardi cambian tu vida. ¡Que es mi luna de miel! ¡Una vez en la vida! ¿Eso está un poquito corto? ¿Cómo quiere que sepa que ahora llego a Puerto Vallarta? A menos cuarto. Dile que llegas a menos cuarto. Pero agarrate fuerte y déjate llevar. Estás con un esfuerzo. ¡Eugín! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Sí, Lola! Me rompí las pelotas. ¡Ataque! ¡Te atropelamos! Ángel está al sol. ¡Vaya! ¿Por qué he venido tanto? Se me encase con la persona equivocada. Y también. Por mucho que hayas sufrido, hijo, siempre hay alguien que sufre más que tú. ¡Estoy atrapada en Rusia! ¡Rusia! Y no quedan más que dos opciones. Un momento. O bailar. Al reino de la vida. Al reino de la vida. ¡Qué bonito! ¿Qué significa Nayetsa? Esperanza. Esperanza. Mira lo que es sensible el ruso. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!